Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando Que así le gustaba al hombre, no nombren de vez en cuando Que así le gustaba al hombre, no nombren de vez en cuando Don Adero, Don Juan Riera, con el lucero amasaba Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma Cómo le iban a robar, ni queriendo a Don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma A veces se ha jugado un pan de palomas blanca Harina su corazón, al cielo se le volaba Harina su corazón, al cielo se le volaba Por su amistad en el vino, sin voz queriendo cantaba Y a su canción como al pan, la iban salando sus lágrimas Y a su canción como al pan, la iban salando sus lágrimas Como le iban a robar, ni queriendo a Don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Su atención sobre los pobres les dejaba de noche la puerta abierta